Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y durante estos últimos directos de Mageos me habéis pedido si podía hacer una guía de forja magia Obviamente sí, puedo hacer una guía de forja magia Primero, darle las gracias a todos los mismos miembros, que ya os salude cada uno, obviamente, como os suscribisteis en directo Si tenéis miembros en el canal, ya os salude por ahí, pero os doy las gracias a los 25 que actualmente sois miembros del canal Y dicho esto, nos ponemos primero un poquito a hablar del peso de las runas Eso es lo importante en un objeto Lo vamos a hacer directamente magueando, yo en mi caso soy joyero mago y sastre mago Y he elegido dos objetos Amuleto de Sorrock y la Alianza Corrupción Ya sé que el amuleto de Sorrock está overvida, me da igual, lo voy a tirar para abajo En plan, no quiero hacer overvida Quiero hacer un Over Exo Resist 3% neutral Y os voy a explicar un poco cómo se hace y qué hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo pongo aquí primero de todo, solo para enseñar los pesos de las runas Primero de todo, cada runa tiene un peso distinto o una densidad Porque Dofus lo llama densidad, nosotros siempre lo hemos llamado pesos Pero bueno, si os ponéis encima de la runa, por ejemplo, os da los datos Categoría, runa de forja magia, da igual Pero donde pone densidad, 100 Supongo que pusieron densidad porque los objetos tienen un peso Que son los pots Y para no confundirlo con la misma palabra En vez de llamarle pesos, le llamaron densidad Como veis, la runa de PA pesa 100 Es la runa más pesada del juego Es la runa más complicada de meter a un objeto Para realizar un exo Y por esto también es, bueno, es la que más cuesta Porque es la más pesada, ¿no? Vale, ¿cómo tenemos que maguear un objeto Si lo queremos hacer over vida o exorresis? Tenemos que ir magueándolo para que quede bien Y una vez que se caiga, en este caso, el PA O incluso el alcance Porque el alcance pesa 51 Y podemos tener restos suficientes Tenemos que ir magueando el objeto Y una vez que se caiga el PA o el alcance Calcular los restos que tiene el objeto Y desde ahí empezamos a mejorar el objeto Y hacerle el over Y por último le metemos el PA rezando que entre limpio Podéis hacerlo al revés Primero meter el PA Y si no entra limpio seguís magueando Si entra limpio, sabéis cuántos restos tenéis Y eso es lo que iremos calculando Que ahora abriré la calculadora cuando caiga el PA o el alcance Voy a maguear el objeto de forma random Hasta que caiga el PA o el alcance Y cuando caiga, volvemos con el vídeo Vale, un ejemplo sería ahora Se me ha caído el alcance He metido un crítico sin querer porque yo magueo rápido Ha perdido restos Ha entrado el alcance limpio y luego un crítico limpio ¿Cuántos restos tenemos aquí? Pues miramos el alcance ¿Cuánto pesa? Pesa 51, ¿no? Pues aquí pongo 51 de densidad Menos la runa con la que Bueno, lo que ha afectado aquí, ¿no? Estos 3 de sabiduría que sí he subido cuando estaba magueando ¿Cuánto pesa la runa de 3 de sabiduría? 9 Entonces aquí restamos Ahora ya había puesto menos Menos 9 42 Y una de críticos que ha perdido también restos ¿Cuánto pesa la de críticos? 10 Pues menos 10 Nos quedan 32 restos ¿Cuánto pesa la runa de Resis? Miro esta pero no voy a usar esta, ¿vale? Pesa 6 Entonces sé que si yo divido los restos que me quedan entre 6 Me salen 5,3 runas ¿Qué hago yo ahora? Pues pongo las runas neutral Y sé que puedo meter 5 Rezar para que entre las máximas posibles Y si quedan 2% pues ya no lo tocaré Vamos ahí a probar suerte La primera no entra La segunda sí La tercera no La cuarta no Y la quinta tampoco A partir de esta el objeto ya se puede romper Y lo voy a hacer para que lo veáis Por eso es mejor que se caiga el PA Porque yo ahora en lugar de 36 tendría 86 50 de densidad más Bueno, lo intento pero veis Ya está El objeto Se han acabado los restos Ya el objeto se rompe Y simplemente es repetir este proceso todo el rato Esperar que se caiga el PA o el alcance Yo magueo metiendo primero el PA o el alcance Y si entra limpio Calculo los restos Como habéis visto aquí En este caso podía meter 5,3 runas Habéis visto que hasta la quinta No ha pasado absolutamente nada Y a la sexta el objeto ya se ha empezado a romper Y así todo el rato Tenéis que ir repitiendo este proceso Hasta que podáis Hacer lo que queréis Si esto me hubiese pasado con el PA Y el PA hubiese entrado limpio Estos hubiesen sido muchos más intentos Porque no hubiese sido 32 divididos 6 Hubiesen sido pues 49 de peso más En este caso hubiesen sido Pues si tenía 32 Y la diferencia entre esta y esta son 49 Pues hubiese tenido 49 restos más Y si dividimos 81 entre 6 Hubiese podido meter 13 runas neutrales Y ahí normalmente te llega al 3% ¿Sabéis? ¿Me entendéis? Pues esa es la cuestión Tenéis que ir haciendo esto todo el rato Hasta que lo consigáis Yo ahora seguiré Y cuando lo consiga otra vez Os lo enseño y a ver si esta vez Ahora esperaré a que caiga el PA Ya lo he visto con el alcance Esperaré a que caiga el PA Y tendré muchos más intentos Para meter las runas neutrales Y el proceso siempre es el mismo Vale, ya que me ha vuelto a pasar esto Os enseño que tengo otra ligera oportunidad En este caso Alcance Entonces empezamos desde 51 Daños agua Ocupa 15 de densidad Vamos a la calculada para que lo veáis bien Ocupa 15 Entonces 51 menos 15 Porque es con la runa que nos ha entrado Y se pierden esos restos 36 Luego lo demás se ha entrado limpio Menos una de 10 suerte Que ocupa densidad Como veis aquí 10 ¿Qué hacemos con esto? Entonces restamos 10 Sé que voy a poder meter pocas Pero os lo enseño para que veáis Cómo se hace todo el rato En este caso me quedan pocos restos Sí, lo sé Pero bueno A veces entran dos de resistencia neutral De repente Y ya está Y te queda el objeto como quieres Es verdad que yo lo quiero a 3 Pero bueno Esto dividimos entre 6 Y son 4 intentos Vamos a probarlo Es difícil que salga Pero no imposible 3 y 4 No ha sido el caso Ahora veis que cuando meta la siguiente El objeto petará ¿Veis? Ya está Plan es pura lógica Es pura calculadora Mirad los números Y los vais restando No hay más Ahora esto lo pongo a hacer otra vez Y cuando se vuelva a caer el PA del alcance A ver si se me cae alguna vez el PA Porque tendré muchos más intentos Y ahí probablemente nos saldrá El exo 3% resist Ahora sí voy a esperar hasta que caiga el PA Pero para que veáis que todo el rato es el mismo proceso ¿Vale? Vale, ya que ha pasado otro caso Aprovecho para explicarlo En este caso se han caído más de una cosa Aparte del alcance Se ha caído 1 de sabidura y 1 de agua La runa de 1 de sabidura pesa 3 La de 1 de agua pesa 5 Creo, si no lo voy mal Sí, 5 La de alcance pesa 51 Tenemos 59 restos Pero ha sido metiendo un crítico Entonces que menos 10 Que es lo que pesa el crítico Luego nos ha entrado todo bien El alcance y la suerte Así que seguimos igual Tengo 49 ¿Qué pasa? No me gusta la vida que ha quedado el objeto Entonces, a lo mejor En vez de hacer la sabidura Me da un poco igual Pero entonces En lugar de hacer un exo 3% resist Podemos probar hacer un over 99 de vida ¿Cuánto pesa la runa de vida? 10 Entonces dividimos esto Es lógica, es 4,9 Pero lo hago para que lo veáis 10 Podemos meter casi 5 runas Eso significa que la quinta Entrará pero no tirará mucho ¿Vale? Entonces vamos a probarlo así Un objeto no puede sobrepasar Su densidad en 101 Es decir, tú puedes poner esto al máximo Y por encima de esto Solo puede haber 101 de densidad ¿Qué significa eso? Que solo podrás tener hasta 501 de vida Por así decirlo Porque es 101 más de densidad Por eso los exos PA Normalmente solo son exo PA Y over 5 vida O exo PA y La resist por ejemplo Pero exo PA y 10% de iniciativa Estas cosas porque entrar Entran por peso El objeto solo se puede pasar en 101 de peso No más Vamos a probarlo Son 4 runas La primera no entra La segunda tampoco La tercera sí La cuarta tampoco Y la quinta ya Desastre No ha habido suerte Pero esto podría haber llegado hasta 499 Y la verdad que hubiese quedado Un amuleto espectacular Pero ya veis que siempre es lo mismo Que se cae el alcance Que se cae el PA Una runa pesada Ahí es donde hay que aprovechar Calcular los restos Como lo estoy haciendo yo Y intentar lo que queremos Obviamente no siempre va a salir Está claro Si ahora a mí me hubiesen entrado 3 runas más de estas 2 más Sería 499 de vida Y sería un objeto muy bonito Pero no ha sido el caso ¿Qué hacemos ahora? Pausar el vídeo Y seguir intentándolo Hasta que me salga bien Vale, momento importante Porque se ha caído el PA Lo he metido ahí en talado limpio ¿Cuánto pesa el PA? 100 ¿Con qué ha sido? Con una runa de 15 de vida ¿Cuánto pesa la runa de 15 de vida? 3 Vale, nos quedan 97 restos Primero que hay que hacer Arreglar un poco el objeto 18 años está bien No me voy a quejar Porque meterla de 1 en 1 Puede ser una catástrofe Por así decirlo Lo único que hay que hacer Es llegar a 398 en vida Aquí hemos perdido restos Más restos Más restos Y más restos Hemos perdido Podría haber sido mejor Pero hemos perdido 40 Entonces aquí yo le resto 40 Nos quedan 57 restos Dividimos entre 6 9,5 runas de neutral ¿Veis? Ahora tenemos muchas más posibilidades De que pueda entrar esto Esto está bien Esto podría estar mejor Pero no nos vamos a quejar Y lo demás está bastante bien ¿Cuánto he dicho que vamos a meter? 9 9,5 Pero son 9 realmente 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Vale No ha entrado el 3% No lo hemos conseguido Por muy poco Ha habido un poco de mala suerte Podría haber entrado mejor Pero el objeto así Ya se encarece Es mucho más caro El objeto así Con ese 2% Resist neutral He conseguido casi un objetivo Hay gente que lo deja en 2 Yo suelo ser más tiquismiquis Y más Suelo dedicarle mucho más tiempo Y quiero llegar a 3 No ha sido el caso Pero lo voy a dejar así Porque ha quedado bastante bonito Y lo vamos a vender así ¿Vale? No me voy a quejar Ha quedado bien No quiero gastar más runas Porque Porque no quiero gastar más runas Lo vamos a dejar así Y ahora os voy a explicar Cómo hacer lo mismo Pero con el Exo PA El Exo PA es más complicado Porque es más difícil Hay casi un 1% aproximadamente De que te entre la runa de PA Lo vamos a intentar con una alianza corrupción Y ahora mismo os lo explico Espero que haya quedado bien entendido Lo de los pesos Cómo hay que calcularlo todo Lo podéis calcular con cualquier runa Si se os caen 10 de sabiduría Por así decirlo Podéis calcularlo con 30 de densidad Simplemente si solo queréis dejar el objeto bonito Yo es porque quería hacer un Exo Maguearlo a Exo Resist neutral en este caso Id probando Entrad en el Discord si queréis Hay un canal de Forja Magia Y hay perit cualquier duda Y lo que queráis ¿Vale? Os intentaremos ayudar Yo también Pero así funciona la Forja Magia No tiene más misterio Hay que usar los restos Calcular densidades Y ahí empezar a meter runas A mí se me ha caído el PA Cuando ha entrado limpio Podrían haber entrado mejor Las runas de vida Entrar un poco más limpias Y así tener más posibilidades Pero bueno Ha quedado bastante bonito el objeto Y dicho esto Vamos ahora con el tema De hacer un Exo PA Vale Esto ya lo he explicado en alguna ocasión Pero lo explico desde cero ¿Vale? En este caso la Alianza Corrupción Si tiene un Gran peso Por así decirlo Tiene runa de alcance Pesa 51 ¿Vale? Hay otros objetos que no Y es más difícil maguearlos Pero yo siempre suelo intentar Elegir objetos Que den una runa Que pese bastante Porque así es un poco más fácil De maguear Y no perdemos tantas runas En el intento Yo siempre me marco unos mínimos Veis aquí las cosas Podéis quitar las que no queráis Estas no se maguearían Por ejemplo Solo utilizaríais estas Pero en este caso Yo las uso todas Porque Si diese prospección el objeto La prospección la suelo quitar Porque suele dar igual En estos casos Luego si vas PWM Llevas ídolos Y te llevas todo el drop ¿No? Pero yo siempre me marco un mínimo Por ejemplo Retiro PM A mi me da igual Puede quedar a 4 No me lo va a comprar un Ocra No pasa nada Me lo va a comprar un Yopuka Y ya está ¿Vale? Bueno básicamente Me lo va a comprar cualquier clase De fuerza que no quite PM Y ya está Yo dejo el objeto siempre Bien de abajo hacia arriba Me marco unos límites En este caso yo diría 4 Retiro VM 7 Resist 7 Resist 1 Imbo 1 Alcance 3 Crítico Sabiduría 18 o más Me va bien Incluso 17 o más Fuerza 46 o más A ser posible Incluso 47 o más Y la vida 2 90 o más En este caso Yo me pongo a maguear Debajo hacia arriba Y voy mirando Esto está bien 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 Hasta aquí Y veo la fuerza que no Le meto 3 Vuelvo hacia abajo Ha caído Resist La meto Esto sigue estando bien Pues volvemos para arriba Pum Esto está bien ¿Qué falta? Vida La subimos hasta 297 Bueno no en este caso Porque ha caído esto Ahora volvemos aquí De abajo hacia arriba 5 7 7 1 1 3 18 48 Hasta aquí está todo Como a mí me gusta Falta vida Pues le meto 15 de vida En este caso ha entrado No hay problema El objeto está bien Realizamos el intento De meter el PA Probablemente el objeto Se destruya Es lo más probable Ahí está Ha caído alcance Y sabiduría Voy de abajo hacia arriba Otra vez Meto el alcance De abajo hacia arriba Otra vez Meto Digo Yo me hago así por gusto Yo me hago de abajo Hacia arriba por gusto Pues vamos de abajo Hacia arriba En este caso Vale Si ahora entra limpio el alcance No ha sido el caso Pero podríamos Hacer lo mismo Que hemos hecho Con el Con el otro objeto Que es ir calculando restos Para no hacer un over ¿Veis? Si ahora entra limpio No ha sido el caso otra vez Pero es ir calculando restos Y ir mejorando el objeto Espero que no se caiga la urna De invo Porque si no tendré que ir a comprar Pero es ir mejorando el objeto De abajo hacia arriba Veis ahora le faltan Los tres críticos Por ejemplo Esto ha caído a más de cuatro Vale Esto empieza a estar bastante bien Ahora vamos para arriba Le falta la sabiduría Que la podemos dejar En 22 Si ahora entra al alcance Vale Se ha caído la invocación Voy a comprar Y seguimos con Con la explicación Volvemos a ir de abajo Hacia arriba Es todo el rato lo mismo 4 7 7 1 1 1 3 Está bien Hasta la fuerza La fuerza no está bien La intentamos mejorar Sirve Sirve Vale Cae un crítico Metemos el crítico Cae resist Metemos resist Yo siempre lo hago de abajo Hacia arriba Para seguir un orden Ahora está todo bien Menos la vida La quiero dejarlo más cerca A 300 No le voy a meter primero Una de 50 Y luego una de 15 Primero le meto la de 15 Y luego la de 50 Diréis ¿Por qué? Porque es mejor Cuando el objeto está bajo Hasta unos 250 De vida Meter la luna de 15 Una vez que está más de 250 Es mejor meter la luna De subí Porque las runas Cuanto más da un objeto Por así decirlo Cuanto más pequeñas son Más cuestan entrar Y cuanto más grandes son Más fácil entran En este caso En los stats De fuerza Inteagi Y todas estas cosas Hasta 50 Lo podéis meter De 3 en 3 Que va a entrar bien A partir de 50 Como este objeto Da 50 Pues las de 10 Casi solo las uso Cuando el objeto baja mucho Para meter stats rápido Pero hasta 50 Podéis meterlo De 3 en 3 Luego Si lo intentáis Os vais a dar cuenta Que es muy difícil Que entre la runa De 3 en 3 Por ejemplo Yo en este objeto Donde da 97 suerte No lo voy a subir a 100 Metiéndole una runa De 3 en 3 Va a costar muchísimo Y probablemente destruya Demasiado el objeto Porque no va a entrar ya Es muy complicado Que cuando un objeto Da tanto de stats Metas la runa Que tú quieres Ahora aquí podría meter Dos de 15 Pero me la juego Con una de 50 Vale Ha ido bien Y si entra esta Podemos hacer otro intento Miramos el objeto Que haya quedado bien 4, 7, 7 1, 1 3, 20 Está en nuestros requisitos Todo esto Metemos el PA No entra otra vez Proceso otra vez Es así todo el rato Lo habéis visto en mis directos Y quiero que se caiga Al alcance alguna vez Porque si se cae Al alcance Por ejemplo Vamos a suponer el caso Se cae al alcance Entra limpio ¿Qué hacemos? Mirar los pesos Como yo lo he calculado Mirar con qué runa Hemos tirado el alcance Si ha entrado limpio O no Si ha entrado limpio Tenemos esos restos Y los podemos utilizar ¿Cómo los utilizamos? Como si quisiéramos Solo mejorar el objeto Pero Sin hacer lo que hemos hecho antes De hacer un over No hacemos el over Ni el exo resist Ni nada Porque Queremos hacerlo el PA Veis Así ya cumple mis requisitos 4, 7, 7 1, 1, 3 La sabiduría No nos quejaremos Y volvemos a intentar el PA Es todo, todo, todo el rato así Volvemos a mejorar De abajo hacia arriba Veis Ahora se ha caído el alcance Si ahora entra a la limpio Vale Ya he perdido restos Pero ahora por ejemplo Yo vengo aquí El objeto está destruido Está muy mal Pero ahora lo podemos mejorar bastante Porque Tenemos 51 Ha caído al alcance ¿Con qué? Con retiro PM Pesa 7 Menos 7 No sé qué runa le he intentado meter Vale, si otra de PM Pues menos 7 Nos quedan 37 restos Pues yo sé que con esto Por ejemplo Puedo meter dos de estas No pierdo restos No pierdo restos Con resis Sí A ver cuándo deje esto a 7 Cuando hemos perdido Vale, hemos perdido Tres veces restos con resis ¿Qué pesa la resis? 6 Por aquí pondríamos Menos 6 Menos 6 Menos 6 Nos quedan 19 restos Y sé que aún tengo que subir un crítico Que entra limpio No perdemos restos Esto me da igual Metemos 2 de 3 Y una de 10 Hemos perdido restos con la de 3 Que pesa 3 Por aquí ponemos menos 3 Y ahora probablemente viene Cuando viene el desastre Porque nos quedan 16 restos Y hay que subir mucha vida Esta entra limpia 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 Y limpia Pero hemos perdido Limpia no, perdón Ha perdido restos Menos 10 Pesa la vida de 50 Nos quedan 6 Con 6 Yo aún podría mejorar cosas ¿Qué cosas? Esto no Esto sí Pero no me conviene Porque no puedo En plan, no se puede La sabiduría no Porque pesa 9 Y esto podríamos hacerlo ¿Qué puedo hacer aquí, por ejemplo? Bueno, podríamos meter la de vida Pero la de vida probablemente no entre Con la tanta vida Ya la de 1 de vida Bueno, la de 5 de vida La de peso 1 No va a entrar ¿Qué puedo hacer aquí? Probar de meter 2 de 3 de fuerza Y no han entrado Pero ahora sí que Ahora he hecho menos 3 Y menos 3 Ahora tenemos 0 El objeto está en 0 Si hubiese entrado una de 3 Y hubiese puesto esto en 51 ¿Cómo lo tiramos? Con iniciativa Yo pongo aquí una rueda de iniciativa La meto Y caerá El over que he hecho En 1 Y lo dejaremos en 50 Y probablemente la iniciativa Entre o no Eso da igual Como pesa 1 Incluso si solo te pasaras de 1 Puedes meter el exo PA Porque está el máximo Que os he dicho Que solo te puedes pasar de 1 Pues ese 101 extra Que solo puedes pasarte Pues con 1 De elemento No te estás pasando Cuando le metas el PA Pero bueno Ahora ya es todo el rato lo mismo Volver a revisar 4 7 7 1 1 3 17 48 294 Está dentro de mis requisitos Intentamos meter el PA Y no vuelve a entrar Y así todo el rato Pero ya os digo Tened calculadora en mano al principio Yo ahora muchas veces ya lo hago de cabeza Pero aprovechar los restos Sobre todo para cuando tengáis que hacer Este tipo de cosas En este tipo de amuleto Me ha quedado bien En 2% es suficiente Hay gente que lo querrá 3 Pero ha quedado bonito así Y yo no me voy a poner a magear más Y a perder más runas Este ya lo voy a guardar Para el roa tu Tu 150 millones Lo metemos por aquí Con el resto de cosas Y este pues lo vamos a intentar Maguear en directo Oye a lo mejor A lo mejor luego me veis Magueándolo en directo Y bueno Dicho esto Espero que os haya quedado claro Ayer me pedisteis dudas Sé que es un vídeo largo Pero creo que es bastante Explicativo Todo lo que he explicado Del tema densidades Cuando se queda una runa Como aprovecharla Ya os digo Podéis hacer el proceso al revés Yo meto directamente Cuando cae el PA o el alcance Lo meto directo Para saber si entra limpio Y ahí cuenta restos Hay gente que directamente Primero magea todo el objeto Y luego intenta meter el PA O el alcance O el PM O lo que sea La runa pesada Si no entra limpia Te destroza el objeto Si entra limpia Que hay las mismas posibilidades El objeto ya te habrá quedado Como tú querías Pero bueno Yo personalmente Primero meto el PA o el alcance Y así puedo contar Absolutamente todos los restos Y sé que Bueno Ya sé como ha ido la cosa Y de ahí vamos bajando Y habéis visto que tengo razón Porque siempre Cuando he dicho Ahora ya no tenemos más restos El objeto se ha caído Es decir Lo calculo bien Porque lo sé Dicho esto Espero que dejéis un buen like Que os haya servido esta guía Suscribiros si todavía no lo estáis Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!